qué onda y qué onda muchachos yo soy chaquita quizás algunos me conozcan quizás algunos no pero bueno me colado por aquí para mandarles un saludo a todos los suscriptores de este canal del canal de mi amigo ariel y nada muchachos que escena hasta el final de este vídeo porque está muy bueno dejen un buen like y nada nada más de la próxima bye bueno después de ese saludo a nuestro compatriota y buen amigo chaquita sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo videazo traído con mucho amor para todos ustedes como siempre en el último vídeo que subí hace tres días y que espero que lo hayan visto y le hayan dado su buen like en este vídeo les prometí que los mil suscriptores le iba a hacer el sorteo de una intro a sí misma igualita a la de compares y el ganador lo único que tenía que hacer era dejar su comentario en el último vídeo que subí y el comentario con más likes era el ganador así que de ustedes dependía quién iba a ganar y decidieron así y como pueden ver aquí en la pantalla nuestro gran ganadores maxi games con 10 likes en su comentario que por cierto me gustó muchas gracias por el apoyo loco en este vídeo dejaré un comentario fijado y allí podrás dejarme tu correo electrónico para poder pasarte la intro con tu respectivo nombre no ya ya no está ni azeta ni nada de eso sino con tu nombre verdadero bueno ahora sí continuando con el vídeo el día de hoy quiero traerles un hacker el hacker que ven en la pantalla que por cierto es muy descarado para matar y hacer las kills ya que todos iban a la cabeza y ni siquiera disimulaba que tenía auto apuntado yo estaba jugando todo tranquilo todo normal con mi escuadra y me mató así por cosas de la vida me mató a mí y a mis compañeros entonces pudimos expectearlo y mientras lo expecteamos nos dimos cuenta que tenía hack y sus compañeros parecía que eran cuentas así medias veteranas que ya estaban en heroicos pues no tenían miedo ser baneados igual lo reporte y todo eso después de todo decidí enviarle una solicitud a ver si me aceptaba y al rato me aceptó así por las mismas ni siquiera demoró mucho entonces sin pensarlo dos veces decidí ahí pedirle permiso para unirme a su escuadra y me aceptó entonces una vez dicho todo eso y comentándoles un poco aquí les traigo el vídeo jugando con un hacker ya saben si les gustó el vídeo denle like dejen sus buenos comentarios y no se olviden compartir por cierto juego con hackers no porque quiero subir ni esas cosas porque para eso tengo mi escuadra pero si me gustaría ver cómo cómo se desenvuelven que hablan entre ellos y todas esas cosas entonces para eso están en estos vídeos una vez dicho todo eso un abrazo y vamos con la intro tenía que llegar el monstruo para que ponga el orden acá oye y después de cuánto tiempo cuando con hacker los reportan lo que no tiene miedo eso no hay ustedes tienen cuentas ya avanzadas loco sí lo que yo me jugué yo juego no más una o dos diarias con un gran maestro hacker loco pero me da miedo porque todo esto reporte porque está ahí acompañado no marica los reportes se eliminan con un programa lo único hacker es el 10 más de 1 si no se nota 10 más cuando vi ese hacker ahí estaba viendo que casi los matan y es decir no se puede encontrar ellos hubo uno de un minero claro como hoy siento que se la abrió como el hombre en serio cuando se regresa el tiempo me escucho asi como un higiene quien sabe ya ahi agarra ¿dejaras alguna kill maturcito no? si oye se te ya fuiste, no hay con nada si no loco me quede a 20 puntos y de ahi me dedique a bajar no? puro recho ahora no quien no ha subido maturcito y quien mas no maturcito es la tercera planta que sube de gracia acá en el panteon wey porque se escucha mi echo que son 3 yo no puedo usar hacker loco porque el iphone esta jodido si o no ah en el iphone no vamos bien del pedo de ahi tengo unos programas que me pasaron pero tengo un huawei y5 creo pero mas malo ese teléfono ah loco mejor un j7 j7 que pero el nuevo o el viejo cualquiera el nuevo aca hay una escuadra timon aca una policia ah ya lo vi que me gaje 50 hay una escuadra que me gaje 50 que me gaje 50 que me gaje 50 Está hasta arriba de la casa, en el techo. Ya wey, como todos hemos sacrificado. ¡Uff! ¡Dispoco! Ya, quito acá el futuro de todo, yo estoy llegando. Vamos en su lugar. Acá hay una... ...cuaga acá arriba. ¿Una aquí? Una escuadra. Verga. Vamos a ver. Bueno, pero... Ah, no, si están las puertas. Solo sin miedo. Oye, y en esta actualización ya no se pueden meter las piedras, ¿no? Sí, no se puede. ¿Sí se puede? Claro. O me habían dicho que porque está pintada, no se podía, ya yo. Sube, 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 sube. Z, 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 sube. Vamos y hui de... ...je voy a irnos la p*****. No se, porr... No se corre p*****. Yo hui de presa. Verga ya amas. Se va. vayamos jugando sin miedo yo sacándome la madre buscando loco yo te ve y ya está que le lleve una mochilita y le vendon pedido acá hay una mochila del 3 vay ah guay este lo marqué un casco no pido porque los cascos todos los rompes los cascos que? acá un casco no tengo no le digo el matrimsito no no le pido cascos porque todos los cascos los rompen ah verdad no el diablo se fue porque i vamos a subir la diamante y creci č vamos sin miedo vej tu loco y choque no el árbolo Oye, ese no lo descuadra para estar chido. Oye, pero que, suben a clasificatoria aparte, ¿no? No es lo mismo que ese. Ahí sí es pura ganarme. Ahí son puntos aparte, ¿no? No, es igual que suben. No, digo, pero si ganas ahí, no te suben los puntos de aquí, del que estás ahora. Ah, eso no. Vamos, a Zona 2. Oye, ustedes se agarran solitos, ¿no? Sí. El hacker este, el que te digo, un gran maestro, es Cracker YouTube, se llama ese man. Cobra diamantes, loco, para carriarte. Cracker YouTube? El Cracker, Cracker YouTube. Es un top 1, loco. Hay zonas con Cracker YouTube. Colombiano. Pero el man cobra diamantes, así, de entrada. Sí. Acá ya. Acá ya. Alguien. Soja. me ha quedado un beso la mano si, los balas le metí y murió si, porque le metí en el trecho acá veo tres acá un cloque no, aquí enfrente de mi hay un cuadro vamos a tirarme cuidado, 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 ponte a la pared, el maturcito para que se tire lo que no ¿dónde están? se tiró se tiró te gastas perros para ayudarte con la 173, ¿qué cabrón? eh yo tengo la idea ah verga, se murió la eléctrica ¿por qué verlo? no 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 ¿Ya los mataron o qué? ¿Ya los mataron o qué? Le da una arriba ¡Tacto! ¡Saltó! ¡Viva usted! Va corriendo Yo no lo veo, loco ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Está cerrado a morirse, loco! ¡Ya va! ¡Viva usted! 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 ¡Muy bien! Ya lo mataron conmigo Sí, ya se me dio Se fue a panel de... Se fue a espectiarte Ni el like, deja loco con un alemán Y a los lagos sirven, loco Bueno, ahorita me caí en la escuadra, porque me dan un 4%, estoy rompiendo cabezas Buenas un 3, uno versus uno Oye, y en hacker versus hacker si ganas o que? Mierda, ese hacker Ahí está, por gusto, Lelo Ahí me cura, no? No No Buenas perras Yo no sé, yo confío en un motorcito Ahí vas uno Ah no hay hacker si, me vio de lejísimo loco a la cabeza Se va a poner buena la película Aguanta monstruo Y ahhh Oh, mamma ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fuckers! ¡Tenéja! 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 ¡Tenéja!